Hoy damos el pistoletazo de salida a la quinta edición de los presupuestos participativos que en esta edición va a tener una partida histórica, un presupuesto histórico con más de 220.000 euros. Hay que recordar que esta iniciativa empezó hace cinco años en el curso 2017-2018 con dos centros, 1.500 alumnos y con 25.000 euros. Cinco años después, fruto del éxito de la experiencia, porque además estamos siendo ejemplo y un referente en diferentes foros en los que estamos participando, como Granada, como Valencia, incluso Portugal, recientemente, es una de las mejores iniciativas para que los más jóvenes tomen conciencia, tomen sus propias decisiones, conozcan la importancia de la participación ciudadana, de los gobiernos abiertos, de la rendición de cuentas y que desarrollen también ese espíritu crítico, reflexivo y responsable del interés común por encima del interés personal y tomar, como digo, las mejores decisiones para mejorar el entorno educativo. Ya sabéis que no van a recibir ninguno de ellos menos de 3.000 euros en esa participación para elegir una acción a desarrollar en el centro. Son, sobre todo, inversiones que puedan permanecer en el tiempo. No se toman decisiones sobre acciones que puedan ser caducas. Realmente son mejoras que puedan beneficiar a todo el alumnado y a su profesorado en el centro para mejorar ese entorno. Muchas veces son, imaginaros, han hecho desde megafonía, espacios de rocódromo, sombrajes, inversiones, cualquier tipo de inversiones, pizarras que han tenido que comprar en un momento determinado. Cuando, por ejemplo, la era post-COVID, en el momento post-COVID había que utilizar más espacios al aire libre y sobre todo mejoraron esos espacios al aire libre. Y estamos muy satisfechos por la experiencia en concreto de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de tomar conciencia de la importancia que tiene tomar las mejores decisiones, pero también de cómo se están mejorando los centros educativos y su entorno gracias a esta inversión municipal.